¡Suscríbete al canal! No hay vida social, no existe nada Terminamos la investigación y se me olvidó decirlo Johan Rossi de regreso Tenemos la tarea número 16 hecha Y dice Usa el simulador de Simulador de premonición En combate una vez Ok No tengo bronca con ello Volveré a pasar por la misión 2 Si no, les molesta Ya la misión 3 la tengo para Pues para hacerse, no hay más Y ahorita vamos Ah, tengo que cambiarlo Ya voy a empezar las pinches batallas y no he cambiado nada Y ya pinche internet Ah, gracias Ya sabemos que pasa aquí Felicidad, alegría y putazos Más que nada Putazos Ok, rápido internet Dejé entrenando a anti-venom Más que impuse A entrenar a anti-venom Y cambiamos el hermanito ¿Cómo se llama esa? ¿Simulador de premonición? Algo así Era como una pinche radio Toda rara Ahí está Ok Denme un segundito Por favor Continuamos ¿Saben lo que es estar en domingo sin tener nada que tragar? Es un suplicio Bueno Ah, ya lo de siempre es acá Vamos a intentar hacer esto rápido Ah, miren 4 horas regresa mi jefe grupal Qué bueno, ¿no? Así como de Ah, sí, qué bueno, ¿no? Es que es domingo Es día de hueva Y el cuerpo lo sabe Y... Sí El pato El siempre confiable Pato Howard Y también a mi siempre confiable Shanna ¿Cuál es siempre confiable? Si ahorita nada más los pongo porque los quiero entrenar A lo mejor y me olvido de ellos algún día O quién sabe Igual y Howard Si lo pongo en un equipo de PvP Rápido Esto es un poquito desesperante Pero bueno Oh, qué estúpido soy Con razón sentía que me faltaba algo de De ambiente Ya Igual ahí no lo escuchan mucho en el video Pero yo Sí quiero que esto tenga un poquito más de este Interactividad Bueno, no interactividad ¿Cuál sería la palabra correcta? No sabría desearlo Paciencia, cierto Pero bueno No hay más que hacer Premonición Y ya A ver, vamos a hacer con Shanna Unos picotones Para el especialista de acá Se va a morir Se murió A huevo Kwak Fu A huevo Y A chingar a su madre Órale Creo que todas las armas de este conjunto Son de acciones rápidas Entonces como que está muy cabrón Pero a la vez creo que no son tan bien La chingonería Entonces no está tan cabrón Habrá que ver Percutor Uff No le bajó nada Pero bien que Ayuda A huevo Shanna se rifó Y lo siento hermano Hasta aquí llegaste Creo que es todo, ¿no? O hay más o este A huevo Sí, es todo Debe decir O hay otra ola Sí, a huevo Es todo Sí, a huevo Sí, sí Son Las 3 de la tarde ¿Quién sabe a qué hora van a estar viendo esto? Pero yo tengo un chingo de hambre O sea, ya lo sé Siguiente tarea Dos estrellas de más estrellas Ya también Ajá La siguiente Oh Ah no Estas son Completas 3 estrellas Ok Completas 3 despliegues En chingar Caballeros Y damas Ok Voy a Quitarlo otra vez Ese Esa Ese arma A la gente No estoy seguro De si De verdad sirve o no Ya probaré Todo el pinche Conjunto Pero de mientras Yo me quedo Como estaba En mi madre Voy a poner esta cosa Y Y a pasarme De verga Un poquito Ok Pues sí Un despliegue acá Otro acá Voy a Completar 2 Aquí Uh A huevo El pato Howard Se va a dar De 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 Gasajos Aquí Carga pinche Internet Carga pinche Internet De la Verga Ok Agente Neurotropo Y a darle A darle Atomos Tienen este ¿Cómo se llama? Inflamable Creo que sí Y Oh Interrupción Disculpen un momento Ay Ya la verga Ya vine Muchas cosas Pasaron En lo que estaba Fuera Eso Eso lo voy a Tener que Editar Ah Volvió a Corrir Otro error Hoy Hoy domingo Parece que ya no Va a estar De hueva Están pasando Muchas cosas Locas Dale 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 Ok Ya me reto Ya me reto Se van a completar Ahorita dos despliegues Para ¿Qué tareas? 17 Me parece Se van a completar Dos despliegues Para la operación especial Número 32 Ay no Pasó un montón De desmadre También hace rato Este Llegó una señora Con una canasta Así de Este De De frutas Con un muñito De regalo Pues obviamente Para regalo Pero estaba diciendo No no Pues que Gracias Es por esto Y por aquello Y digo Ah sí No Este Ahora le digo A mi mamá Que venga No Que es para ti Y yo Y ahora que Pues este No Pues por esto Y aquello Y allá Los amigos Y No En serio Es para Este No En serio Es para ti Ah cabrón No Pues Chido Gracias Entonces tengo Una canasta De frutas Allá abajo Al rato Me hago un coctelote Pero no Es A veces Hacer favores Por la gente Es como que sí Normalmente La maldad Te diría No No hagas nada ¿Para qué? Pero luego Cuando te da una canasta Fruta Dices Ah Por esto Hago las cosas Alguien pinche egoísta Así de Ah Pues por esto Obviamente No tengo ninguna otra razón Para hacer cosas buenas Más que recibir El beneficio ajeno Válgame la chinga Andaba viendo En una revista Que posiblemente O bueno No posiblemente Sino creo que está en mente Pero nos ha empezado el rodaje De la película De The Last of Us The Last of Us Este es un juego Que de hecho estoy jugando En este canal Tiene una Trama bastante Este No oscura Interesante En base al Longo Codiase Y El cliché Del apocalipsis zombie Sin embargo Este juego tiene Tiene el no sé qué Que a todos les gusta Y que vaya a tener Una película En parte es algo chido Pero me da algo de miedo Porque yo Este Cuando empecé a jugar Resident Evil Era así como de Primero me daba miedo Llegaba a tal punto Y apagaba la consola De miedo Pero después Este me empezaba a gustar Y decía Wow Qué genial Acá este Jill Los stars Este La chinga Sí Todo genial Está bien Todo feliz Pero la bronca Empezó cuando salió La La segunda película La primera no fue tan mala Dije Ok No me espanté tanto Muchas cosas Las veía venir Pero cuando llegó La segunda Y todo se convirtió En este género De acción Dije Ya valió madres Aquí Ya Resident Evil Lo perdimos Y cuando llegó Resident Evil Este 4 Que si no fue un mal juego Pero le cambió El género Completamente A A este título A este titulón A este título Fue este Cuando dije No pues Ya no es lo mismo En sí pues Te encontrabas con monstruos Muy cabrones Pero ya es este Ya no era el ¿Cómo decirlo? Ya no era la forma así de Me encuentro un monstruo Cabrón Tétrico Que me asustó Y tengo que pelear contra él Ahora es Me encontré un monstruo cabrón Y tengo que pelear contra él Se fue Lo del susto Y lo de Lo tétrico Entonces ahí Ya es muy diferente El Resident Evil Que yo Este Con el que crecí Amé Y respeté En serio Respeté Con Los nuevos Resident Evil Y las películas Por eso El que De The Last of Us Vaya a tener una película En parte me alegra Pero ahí Ya sabemos Que luego el cine Y los videojuegos Tienen sus Sus roces Entre de que No le sale como salió En el juego Y cosas así Yo siento que la experiencia Del juego Está más en que Dura más Este Hay más este Como detalle En la En la trama Por así decirlo Pero también La bronca está en que No siempre Este Como decirlo Lo que proyectas En un juego Esa interactividad Y esa experiencia Va a ser la misma Que con el cine Entonces por eso No Puede que no convenza Puede que si Es muy Muy difícil ¿No? Este Conseguir una adaptación De un medio a otro Es este El efecto de Como multimedia Transmedia Pero si es una Cosa muy difícil Porque ya Lo sufrió Resident Evil Lo sufrió también Silent Hill Silent Hill Hizo la primera Este Película Tratando de generar Algo de terror Psicológico Y algunos efectos Muy pasados De verga Se convirtió En una película Casi de género Gore Casi digo Porque no alcanzaba A ser género Gore También por los efectos Especiales Y solamente En la última escena Donde la pequeña Este Alex se los pone Se pone a Palarlos a todos Lo de lo contrario Ah También la parte Donde le quitan La piel a la mujer Ah bueno Es otra cosa Entonces Pocas personas Creo que se aventaron A ver A huevo Unas píldoras Radiactivas Este Se aventaron A ver Resident Resident Silent Hill 2 Existe la película Silent Hill 2 Incluso Hay este He visto revistas Que todavía dicen Ah que la película Silent Hill 2 Que nunca se Se estrenó Si existe Ahí está La Así aunque sea Un pirata Pero yo la tengo Carajo Perdón Hipo Por eso digo Como que Se puede esperar Mucho Y a la vez Nada Usa Sodal Invierno Hacena Uta madre Ahora tengo que Acabarme esta Misión Bueno No voy a hacer Esto a largo Cortaré Y empezaré La tercera Misión Hasta Dentro De un rato Regresamos Ahorita apenas No estaba Consciente Pero me Brinqué En la conversación De Bucky Y el Capitán América Se supone que Bucky Estaba bajo El control Del líder Después de que El General Ross Le hizo La infusión Gamma Ese lazo Documental Se rompió Y Bucky Ahora es libre De pensar Otra vez Capitán Necesitamos Que We all want To believe That they all Bucky Todos queremos Estar seguros De que El viejo Bucky Está de regreso Pero No podemos Realmente confiarnos De ello ¿Verdad? It's him Es él Sé que es él You stay close From him Este Quédate cerca De él Por un tiempo Y asegúrate De que Este He real free Que está realmente Este Libre del control Del líder He entendido Si hay un Problema Este No te dejamos Que estés En el camino Oh no You can't Se puedes ¿Sabes que puedes Contar conmigo Nick? Ok Este Se te llama Detection Instrumental Ajá Y un Este Instrumento Gamalombra Aña Pues Ok Vamos a hacer Las misiones Voy a recargar Mi Energía Ahorita también Este Me aventé Otra vez La batalla Otra vez Otra vez La batalla épica De este De la misión Dos La batalla épica O la No El jefe Este épico Porque batalla épica Suena como De De Las de La temporada Aunque luego Si hay batallas Épicas En las Hippo Perdón No me Quiero dejar Hablar el Hippo Pero También hay Batallas Heroicas Luego En las Operaciones Especiales Eso Luego Está Chido Que cada Operación Especial Tiene Una Cosita Ok Aquí Vamos Chana Y El pato Nuevamente En la Línea De Fuego De hecho Hasta Ya Consigue Las Tres Estrellas En la Misión Dos Me Falta Las De La Misión Uno Y Las De Misión Tres Para Facilitarme La Vida Claro Está Así Que Disparamos Bateamos Disparamos Otra vez Y a ver Cómo Nos va Ahorita En la Vuelta Entonces Si Creo Que Estaba Hablando De Las Películas Muchos roces Entre Las Películas Que Se Vuelven Este Películas Que Se Vuelven Videojuegos De hecho Y Videojuegos Que Se Vuelven Películas Porque Por Ejemplo Las Videojuegos De Star Wars Este Solo He Conocido Shooters Y Algunos De Carreras Temáticos Claro Entonces No Es Tan ¿Cómo Explicarlo? No Es Enventé Silent Hill También Mira Un ataque De Seguimiento Este Que Otro Que Otro Pasó Por Lo Miso Bueno Ralph El Demoledor Este No No Tenía Una Historia Como Tal Pero Hicieron Del Juego Una Buena Película Al Menos Una Muy Buena Para Los Niños A Mí Lo Personal Se Me A La Verdad Pero Este Bueno Si Tiene Sus Detallitos Poniendo Un Poco Este Objetivos No Es Una Mala Película Pero Si Tiene Lo Y Tiene Unas Cuantas Cositas Ahí Que Dices No Pues No Me Termina De Convencer Sin Embargo Este Para Hacer Un Juego Que No Tiene Historia Le Sacaron Una Muy Buena Historia Es Un Juego Que Estaba En Decadencia Y En El Demolador Lo Sacaron Este No Solamente Ocuparon Lo Que Es Una Es Creo Una Parodia De Halo O De Call of Duty No Ni Uno De Otra Creo Que Es De Gears Of War La Parodia Que Hicieron Ahí En Rack El Demolador Poniendo Estos Soldaditos Pero Bueno Entonces El Cine Y Los Videojuegos Como Que A veces No Se Llevan Bien Haciendo Que La Entrega De The Last Of Me Tenga Un Acongujado Ah Skirno Otra Vez Devolvió Ah No Debi Leer La Historia Que Molly Molly Puede Contra Ella Ah Huevo Este Hay Que Ver Donde Este Se Ocupa A Bucky Me Huele Que Va A ser En El Jefe Me Huele Lo Presiento Perdón Me Ok Primero Neurotropo Ah Gané Turno Por el Sable Este De De La Recompensa Del Torneo Que Acaba De Terminar Bueno No Acaba Termino Ahora Yo no Entiendo Por qué Tienen Tanta Evasión Estas Pendejines Pero Bueno Así Son Ellos Hoja De Energía Obscura Y Quack Fu Y con Eso Tenemos Ah No Hay Otra Ola Ah Pendejo Ok Sorpréndeme Uh Pobre De Ti Toma Fury Del Tigre Toma Ella Ni Siquiera Howard Pego Ahí te Voy Pego Turno Neuro Neuropato Yo dije Que lo Iba A Llamar Neuropato Ahora Se Llam Neuropato Y B F G De Coulson Todo Bien Todo Bien Pasemos A picotear A este Señor Con el Golpe De La Sierpe Sería Golpe De La Serpiente No Bueno Allá Ella Ya no Sabe Lo que Hace Ella es La que Maneja Venenos No Yo Y Terminemos Con Él Listo Uh Shana Ya tiene Que Entrenar Pero Pero No Puedo Este ¿Cómo Se Llaman El Nene De Antiveno No No Acabado De Entrenar De De hecho Le faltan 25 Horas Y Un Poquito Más Ok Y No 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 Me Salió Ningún Pinche Jefe Que Putos Que Es el Jefe Donde Pueda Utilizar A Bucky Porque Si No Como Que Como Que Ya No Ok Shana Te Voy A Cambiar Boomerang Si Boomerang Boomerang Está en 9 Vamos a ocuparlo Y Ya me saco De cualquier Pendejada Jeje Que Otra Este Había visto Que se había Confirmado Como Película Bueno Por suerte Vamos a ver Este Ya O bueno Vamos A tener No precisamente A ver Ya el Final De Resident Evil Ya este El Capítulo Final Dirigido Por Paul W Anderson Y Posiblemente Para el 2017 Ya este Gracias a Dios Ya lo que le hicieron Al pobre Resident Evil Ya se va a terminar Pero bueno Muchos dicen que Este Que la película Solo este Tiene Power o Atracción Como decirlo Si power De cierta forma Por la Bella Mila Hobovich Bueno para Mí Ella es una Gran actriz De verdad También es uno De mis Amores Platónicos Yo creo que Todo el mundo Tiene un actor Como Amor Platónico Pero si es Este Ella Quien Me dio El Como te Dice De Como diré Si el Ella fue un motivo Porque regresaba A ver las películas Por sus escenas De acción Y por verla Ella También me Gusto Este Prácticamente Me enamoré De esa mujer Desde el quinto Elemento Pero bueno No vamos a Adentrarnos Tanto en eso Vamos a ver Este También se confirmó Este Warcraft Assassin's Creed En Película Ya se me estaba Yendo la onda Están Sí De las cosas Más esperadas Para ver si Se confirman O no Y Aunque no lo creen También va a ver Película de Angry Birds Eso va a estar Como que Un poquito No sé ¿Cómo explicarlo? Chinga ¿Por qué esquivó Este cabrón En los chingadasos? No tiene derecho ¿Cómo no? Entonces No sé Cómo va a estar Esa película De Angry Birds Los directores Van a ser Clay ¿Cómo se llama? Clay Kites No me acuerdo Si la estoy pronunciando bien Clay Kites Y Fergal Rally Rally No No me acuerdo También cómo se pronuncia Válgame la chingada Si estuviera trabajando En una revista De cine Me despedirían Enseguida Bueno La película De Angry Birds Se va a Estrenar En mayo No estoy seguro Realmente De lo que pueden hacer Con esta Con esta temática Pero bueno A ver cómo se rifan Y Veamos Otras dos Había otras dos películas Que yo dije Las quiero ver Este Shadow of Colossus Ya me acordé Voy a ver película De Shadow of Colossus Es un juego Que yo Intenté jugar Nunca pude conseguirlo Fue este Una Una gran lástima El que no Podrías conocer Shadow of Colossus A pesar de que Escuche muy buenas Cosas de ese juego Y también Por supuesto Tomb Raider A quien no le gusta Tomb Raider Es la pregunta Ya La super Lana Croft Ahí con su Con su Super look Indiana Jones Y Cómo explicarlo Ese Porte seductor Cabrón No sé No sé No es algo muy chido Pero bueno Vamos a tener Estas películas De los videojuegos Yo en lo personal Este Bueno ya entrando Otra vez de Regresar los superhéroes Y eso Las películas de DC nunca me llamaron Mucho la atención Las de Batman Una que otra La acababa de ver Era así ya de plano Que decía Me Ya me aburré Cambiar de canal En serio No me atrapaban Para nada Pero la de La que yo espero De verdad ver Es este Escuadrón Suicide 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 Squad Creo que así se pronuncia Uh Por fin Ese es el This is the best approach Es el mejor Este Acercamiento Que Podría tener Al laboratorio De líder Which Probable Este Y seguramente Abominación Estará ahí He's Pucked Me El Este Voy a entrar Estamos justo Detrás de T-Buck Justo como Los viejos Tiempos Ok Bucky Uh Aquí también Hay que enviar A Sam Falcone X Ok Sam Sam Va a distraer A A She-Hulk Que ahorita Está como digna Y no queremos Que Se ponga En nuestro camino O al menos Es lo que entendí Bucky Una vez voy a poner A mandar a despliegue Ya me quedan 152 Isos Que época madre Pero bueno Ok Bucky ¿A dónde vamos A parar? Pinche Bucky So you get a Half of the last Así que por fin Este te liberaste Libérase tu mente There's one Left is making Este No estoy perdiendo El tiempo contigo El Que lindo You can make You can make Eso no No puedes hacerlo Por lo que hicimos Somos Algunos 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 No se limpian Y aun así ¿Quieres intentar? Una cosa Sobre mi Es que nunca Nunca dejo De intentar Es muy Este Cabrón El soldado Del invierno Ok Voy a dejar A boomerang Es la Creo que una De las mejores opciones Más bien Es la mejor opción Debido a que tengo Tres detonantes Enfrente Nada más Empezar Ay wey Entonces si Este Batman contra Superman Nah No me llama Para nada La atención Están chidos Los efectos Hay una escena Que si Cuando la vi Dije no mames Esto va a estar Muy cabrón Es donde Superman le da Un putazo A Batman Lo manda a volar Batman Batman Superman vuela A super velocidad Alcanza a Batman Y le conecta Otro putazo Es como que En plan Este No se Wey Es Demasiado power Wow Esto que te manda Tres De tres minas A la vez Wey Soldado del invierno Con arreglador Ya Ya para que queremos Ya con este Wey tenemos Ya Ok Ajá 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 Ok Rompete una pierna Hermano Ya rápido Pinchas Para que Ya ves Ya ves Para que te esfuerzas No No lograste nada En la vida Muere Jajá No Más el sol Del invierno Se me ocurre Hacer algo Ahorita muy ojete A ver Defensa Vamos a hacer Lo siguiente Voy a darle Dos turnos A Buki Ahorita En En voz de ya Rona acelerador Ok Mina Esta mina Irradiada Magnética Ah Solo puedo usar Una mina Por ronda Ok Supongo que si Porque si no Iba a estar Muy ojete Pero aún así Está muy ojete No Eso no le quita El ojete Ok Chingadazo Perfecto Buki El soldado Del infierno Seamos pacientes Aunque si estaría Muy pasado De verga Dejar más De una mina A la vez No manches Control mental Ah huevo Este wey iba a hacer Algo Y no lo dejé Ah huevo Pinche Buki Este Tu vete A chingar A tu madre Ya Si se me ocurre Que El soldado Del invierno Y el arreglador Pueden ser la opción Más obvia Para un equipo Sin embargo Voy a ver Que tanto se puede Explotar también El potencial Del soldado Del invierno Con otros Este Con otros héroes Eso Si logro sacarlo Obviamente Porque de lo contrario Como que ya no Ok Que puto A huevo Ok Irradiación Lástima Y Toma tu Por puto Control mental Pero si puede Este Como se dice Activar el El detonador No Verga Vamos a ver Si el detonador Tiene un Enfriamiento De una ronda Y solamente Se dispara un enemigo Pero bueno No tengo broncas Con eso Vamos a Acabar con ellos De una vez Bueno Con el director El científico Igual se muere Por despotenciadores Pero abominación Me va a aguantar A huevo Uy Huelino A ver Hizo furia Si aguanto Tenía que Si no me ibas A defraudar mucho Pinche abominación Y Tenga por puto Y Muere Ya Listo Y este Es el poder Del soldado Del infierno Digo Del invierno Le quedaría Más chido Soldado Del infierno Ok Hemos Hado el soldado Del invierno En combate Y ahora tenemos Esta cosa Fatiga de radiación Tenga Esta cosa Está muy chingona Hace un Güey Hace un buen De daño Y si tiene Otro Este Otra pieza Del conjunto Equipada Gana Este Irradiación Verga Puede ser De verga Pero poquito Ok El Camino Es limpio It will Be Once On Este Pon una Abulinación En el pinche Quillet Then I do it The clock Is ticking And the Leader Is running Este Entonces lo haré El reloj Que está corriendo Y el líder No esperará Por siempre Este chico Este Con un Lavado Cerebral Por décadas Y And the Minute He Come Back He Was Y el Minuto En que Regresa Le manda A todo El mundo Este Uff Así Este Lo siento Tonil Es mi amigo Así que Te pinches Callas O Get Over Yourself You're Supposed To be Happy Remember Este Ah Si tú Debe estar Fácil Así que No me Estás Chingando Ahorita Ok Falcon Y Y Nye 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 Lástima Ah Y El líder Está aquí Este Está activando Su dispositivo Gama Y Me vale Verga Lo que Quieres Hacer Luego Lo sabré Porque Ya Este Estamos En la Tarea Número 20 21 Bueno Vamos a Hacer la 21 Ya Terminamos La 20 De momento Solo nos Queda Investigar El ¿Cómo Se le Llama? El La Inyección De Radiación Un Día 12 Horas Aproximadamente Para que Termine Así que Este Fue El Video Del Día De Hoy Dejen Algo Muy Bonito En la Caja De Comentarios Si no Pues No Se Molesen Nada Dejen Todo Lo Que Quieran Suscríbanse Al Canal Compártanlo En las Redes Sociales Yo Sé Que Tienen Fuera